Buenas a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo al canal, esta vez os traigo un vídeo diferente relacionando a Luisito Comunica, no sé si sabréis quién es, es un bloguero de Latinoamérica bastante conocido y nada, vamos a relacionar a un vídeo de él, vamos a ello. Ni que lo digas, yo en mi vida he visto latas de oso, hasta ahora, ahora me entero, no sé si vosotros sabíais que había lata de oso, pero vamos, yo no. El mundo es muy diverso, que el mundo jamás nos dejará de sorprender. En esta ocasión Luisillo el Gordillo viaja hasta las nórdicas tierras de Finlandia para averiguar cómo es su gastronomía callejera. Este resultó ser un territorio más que interesante para los gordinflones. Vamos, que allí en los quesos y en el salami y todo esto le ponen oso. Yo personalmente no lo comería, pero cada uno, no, no. Sal chichita de oso, vas al mercado, la compras, su culen. Por supuesto no es nada barato, vaya carne de oso. Y me dicen que la cantidad de osos que se pueden cazar por regulación al año depende de qué tantos o qué tan pocos haya en el país. En el año en que estoy grabando esto, 2021, me comentan que la cantidad que se puede cazar al año es de unos 500 osos para utilizar su carne, su piel, su pelaje, etc. Bueno, bueno. 500 osos al año... Telita, ¿eh? Porque... Que yo sepa tiene bastante carne el oso. Da para... para mucho. Lo vamos a probar en presentación de salami. Que todas las salchichas de salami te la venden en 30 euros. A ver, por supuesto 30 euros no es nada barato, pero considerando que estamos en Finlandia, que ya estamos... Madre mía, 30 euros por un salami de oso. Una barbaridad, ¿eh? Pero bueno. Estamos viendo que todo es muy caro. 30 euros no se me hace un precio exorbitante. Así que veamos a qué sabe la carne de oso. A ver, comenten. Ustedes a qué se imaginan que sepa. Tiene este color. Es como un rojizo oscuro. Múrcura, llamémosle. Se ve bastante grasosito, ¿ok? Huele... A ver, este es un salami. Huele mucho más fuerte a lo que olería un salami normal de vaca, por ejemplo. ¡Qué curioso! Carne de oso, ¿ok? Vamos a probar. Pensé que sería mucho más dura, pero no lo es. Esta presentación está muy gruesita. Lo que sí diré es súper salado. Así, sumamente salado. Pero no me ha disgustado. Ahora, sinceramente, si no me dijeran que es de oso, jamás me lo imaginaría. No sé, no sabe muy diferente a lo que sabe una carne de vaca, por ejemplo. Simplemente es sumamente salada. Así es muy, muy salado. ¿Qué tal? ¿Sabían esto? ¿Se imaginaban que en esta región? Pues vamos, si tienes la tensión alta, sé muy salado, olvídate tampoco, ¿no? La región del mundo se comieran al oso. Como ven, sin duda es un tema de debate, algo polémico, llamémosle. Leo sus opiniones abajo en los comentarios. Uno de los platillos para almorzar más populares en Finlandia es el karel en pirrak, que salva así como un empico. Sin duda es el animal al mercado, la que todas las salchichas... Karel en pirrak, eso me da mala pinta. Pasemos. Ah, guau, queda buenísimo con la mermelada. Mmm, de verdad, brutal. Y un quesito, este es queso de reno. Anda, que en medio de la nieve, comerte el queso con mermelada, yo tendría pocas ganas, eh, la verdad. Yo me iría a casita, me lo llevaría allí, y tan tranquilamente. La producción de queso de reno, en teoría se podría hacer, pero no pasa. La gente no lo realiza porque la leche del reno es difícil de conseguir. Si se estresa tantito, la renita ya no da leche. Entonces, es únicamente para el bebé reno. Entonces, quesito de vaca, al estilo de la ponés... Vale, vale, pasemos. Y de que, oh, voy a hacerte un sanduichito con surstromming. Y los nietos dicen, no, abuelo, por favor, no quiero ir a la casa del abuelo porque apesta surstromming. Como que hace algo alarenque al que acabamos de probar. Es una de sus delicadezas. Y a ver, relativo a este pescado alarenque, chequense estas latas que venden. Esto sí está rarísimo, la verdad, y no lo vamos a probar. Miren, estas de aquí se llaman surstromming. Surstromming. ¿Se fijan cómo la lata está como inflada? Como que de verdad parece que está por estallar. Bastante. ¿Sabes lo que es? Literalmente está por estallar por los gases de un pescado podrido. Lo que hacen es que agarran a este pescado, alarenque al que acabamos de probar. Lo podren, lo enlatan y son los gases del pescado... Vamos, que ponen pescado enlatado... Podrido. Y eso también se lo comen. Madre mía. Qué dolor de barriga que me está dando, te lo juro. Yo a Finlandia no voy. Vamos. A comer, no. Es un pescado pútrido. No, 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 no. Los que hacen que esté por estallar. Para abrirlo, tiene que hacerse bajo el agua. Entonces, pones la lata bajo el agua, la abres, entonces, ahí explotan todos los gases, ahí explota todo. Y ya luego eso se lo comen como que lo untan en un pan, lo prueban. Ahorita no lo vamos a probar porque me dice el brother de la tienda que si lo abrimos y nos explota... Que adiós día, o sea, que adiós tu ropa. Es de verdad un olor súper fuerte. Pues que explote. A ver qué pasa. ...súper apodrido, pero se lo comen por tradición. Es de esas cosas, yo supongo que le gustan a tu abuelo, ¿no? Así de claro, voy a hacerte un sanduichito con surstromming. Y los nietos deciden, no, abuelo, por favor, no quiero ir a la casa del abuelo porque apesta a surstromming. Como que ha de ser algo muy por tradición que hacían, no sé, hace cientos de años y pues se ha quedado a través de las generaciones. ¿Qué tal si imaginaban esto que comían pescado podrido? Para nada. Los campos comen oso, reno, pescado podrido. Estoy impactadísimo. Hoy ya somos dos. Si, si, cervezas tienen que beber muchas porque con el frío que debe hacer ahí, vamos, se tienen que calentar con alguna que otra forma. Que fuera suavecita para los turistas de todo el mundo que vinieran a visitar porque los finlandeses toman muy fuerte. De hecho, el finlandés por lo general es tomador, son bebedores, son fiesteros y suelen tomar súper fuerte. Entonces dijeron, no van a poder tomar a nuestro ritmo tan fuerte como nosotros. Necesitamos algo más suavecito. Así que hicieron esta bebida lonquero que es básicamente ginebra con toron... Para quitarnos el frío. Por nada. Pues nada, gente, esto sería todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, me lo decís en los comentarios, le dais un buen like, os suscribís y le dais a la campanita para no perderos ningún vídeo. ¿Vale? Que vaya bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.